Dos hermanas en Bolivia que trabajaban como niñeras acabaron trazar rejas tras ser grabadas agrediendo a unos mellizos que tenían bajo su cuidado. Bernabé López nos tiene las indignantes imágenes que pusieron el abuso al descubierto. Como muñecos de trapo, estos mellizos son agredidos por una de sus niñeras sin que la otra haga nada para evitarlos. El hecho fue captado por cámaras instaladas por los padres de los niños. ¿Y el niño cómo llora? Cómo lo trataba al bebé, digamos, que tan tranquilo que estaba, lo jaloneaba, como ven en las imágenes, que lo maltrata contra su cuna, lo jalonea, le jala el cabello. Se trata de dos hermanas de 18 y 16 años que ofrecieron sus servicios de niñeras en la casa de Virginia. Hicimos un anuncio en el periódico en lo cual que ellas se entrevistaron en el negocio y dramáticamente quedamos traumados viendo a qué manos hemos entregado a nuestros hijos. La defensa de las niñeras alegó que ellas también habían sido víctimas de abusos por parte de sus patrones. Y me indican que también han sido víctimas de agresiones físicas, sexuales. Alegato que fue desestimado por una juez quien las encontró culpables. Dispone la medida excepcional de detención preventiva en la cárcel de Palma Sola, Santa Cruz. Durante la audiencia, la niñera de 16 años terminó aceptando la culpa, mientras que la hermana mayor negó su participación. Es mi hermana menor, no, pero en ningún momento se ve que yo la estoy agrediendo a las niñas. ¡Queremos justicia! Las hermanas niñeras eran el sustento de su familia. Sus padres rechazaron la sentencia. Toda mi familia está furiosa porque justamente están calumniando a mi hija. Aquí en la corte de justicia se determinó que existe el delito. Las dos niñeras deberán pasar varios meses recluidas. Una en la cárcel de Palma Sola y la otra en un centro de rehabilitación. Hasta que un juez de sentencia determine los años en prisión. Desde Santa Cruz en Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.